Música Hoy estamos celebrando nuestra segunda jornada de plugin en compañía del Interenvigado, la Secretaría de Medio Ambiente y Envía CUSP Esta actividad lo que busca es promover la actividad física y el cuidado de medio ambiente Agradecemos a la comunidad que participó y a todos los funcionarios que también participaron de ella Hola a todos, mi nombre es Isabela Salcedo Palacio, tengo 10 años, soy concejalita del municipio y el día de hoy participamos en plugin Me pareció una experiencia muy bonita porque pudimos divertirnos en familia y pudimos también ayudar al medio ambiente Los invito a todos a que participemos de estas jornadas que nos proponen todos los entes descentralizados del municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!